Atención autoridades, todo parece indicar que el COVID-19 no existe en San José de Ocoa. Miren cómo la gente está compartiendo sin mantener el distanciamiento, mucho menos usando mascarilla. Miren ustedes cómo esta gente se exhibe como si nada estuviese ocurriendo. Miren ustedes cómo esta gente se exhibe como si nada estuviese ocurriendo. Miren ustedes cómo lo queman a cualquier hora del día o de la noche. Y sus residentes están de todos modos menos bien. Miren qué peligro, señor. Esto es en la salida del barrio La Fe.